Hola amigos y amigas de S-Avance, hoy os traigo una aplicación con la que podréis controlar el acceso y el uso de los más pequeños de la casa en las tablets, en los móviles, etc. En cualquier dispositivo que tenga conexión a internet, etc. y que sea de alguna de las plataformas que nos ofrece este fabricante. Su nombre es Custodio Control Parental y bueno, pues como os comentaba, yo os voy a hacer el pequeño análisis en dispositivos Android, en esta tablet, que bueno, pues es Android. Pero que sepáis que también se puede usar y bueno, de ahí su gran interés, que bueno, pues con una misma aplicación podemos tener controlada lo que son muchos o todos los dispositivos en los que se conecten los más pequeños. Y bueno, pues está disponible para plataformas Windows, para cualquiera de los dispositivos Apple, ya sea iPad, iPhone o los dispositivos Mac. Y por último, también está disponible para tabletas Kindle Fire. Así que bueno, voy a pasar al androidecillo para comentaros los aspectos más interesantes de esta aplicación, que ya os digo que son muchísimos. Es una aplicación gratuita y ya con su versión gratuita nos da unas posibilidades realmente grandes. Pero una vez que adquirimos el Pro, que bueno, pues nos va a dejar probarlo durante tres días y es por eso por lo que yo tengo, digamos, el acceso ahora mismo. Porque el Pro creo que costaba 35 euros, si no me equivoco. Pero sí es verdad que nos da una gran cantidad de opciones, como vamos a ver ahora, para poder controlar, restringir accesos, etc. Y en definitiva, hacer muy configurable lo que son las opciones a la hora de navegar de los más pequeños. Así que bueno, vamos a pasar al androidecillo y vamos a ver cuáles son los aspectos más relevantes de esta aplicación de custodio control parental. Bueno, ya estamos aquí en el androidecillo y lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación en Google Play. Yo una de las cosas que más me impresionó al principio es la baja puntuación que tiene esta aplicación en Google Play. Y bueno, pues es debido principalmente a que la mayoría, bueno, la mayoría no, pero sí muchas personas, muchos niños y niñas que han visto que sus padres les han puesto esta aplicación, pues lo que han hecho es coger y ponerle una puntuación bastante mala. Es el caso de esta chica, por ejemplo, que pone en los comentarios, le pone únicamente una estrella y comenta que su padre le controla con esta aplicación y que es un asco y tal. Así que bueno, es normal, es comprensible que después de 50.000 descargas y 1077, como podemos ver aquí, valoraciones, solo tenga un 3.5 de estrellas. No es porque funcione mucho mal ni mucho menos porque como vamos a ver ahora mismo, es todo lo contrario. La verdad que a mí me ha sorprendido la gran cantidad de opciones que nos va a dar, sino que bueno, pues es básicamente por eso que os comentaba. Tiene un tamaño de 9.45 MB, así que bueno, pues tampoco os penséis que va a ser una aplicación muy grande porque la verdad que es todo lo contrario. Vamos a darle a abrir para empezar a ver por encima lo que es la aplicación. Y lo primero que nos va a pedir una vez que la tengamos ya instalada y configurada con la cuenta de un usuario, esto se supone ahora mismo que es la tablet de un chaval que se llama, de un niño que se llama Paquito, como le puse. Y bueno, pues vamos a ver ahora lo que es, tenemos que entrar con la contraseña porque bueno, pues ahora mismo va a estar lo que es la aplicación configurada como para que el chaval no pueda coger y abrir y configurar directamente lo que es la aplicación, sino por eso en todo momento nos va a pedir para poder entrar en la aplicación una contraseña para poder, para impedir, mejor dicho, que pueda acceder a la configuración o a ver la actividad del dispositivo. Para configurar, eso sí, vamos a ver, por ejemplo, tenemos que darle a ajustes y aquí, por ejemplo, nos va a dar lo que son las opciones de proteger los ajustes de Android, es decir, nos va a pedir una contraseña para cuando accedemos a ajustes, para que no pueda tocar ninguno de los ajustes de Android. También, pues bueno, podemos quitar la opción que hemos visto al principio, en la que nos pide la contraseña nada más entrar en custodio, que bueno, pues eso es, creo yo, básico, porque es que o si no, quien sea, quien esté protegido va a poder entrar a esos ajustes. Y también podemos bloquear la navegación en modo incógnito, sabréis que muchos navegadores, la gran mayoría ya, incorpora un modo en el que, bueno, pues no nos va a guardar lo que es el historial. Y los menores, por ejemplo, van a poder entrar a contenido explícito sin que luego quede rastro de ello. Por lo tanto, esta aplicación también nos da esa opción de poder bloquear el modo incógnito de los navegadores. Tenemos muchísimas más configuraciones online, que vamos a ver cómo va el internet, que bueno, pues estoy conectado ahora mismo. Y voy a dejar aquí, voy a poner el correo electrónico con el que estoy registrado, y voy a repetir la contraseña, que será la misma con la que accedamos a la aplicación. Le damos a acceder y una vez, esto todo desde lo que es el navegador, bien sea desde la tablet, desde el ordenador, vamos, esto lo podemos hacer desde, por ejemplo, no tiene por qué ser desde el mismo dispositivo donde está activado, sino que, bueno, pues esta tablet la puede tener, qué sé yo, pues nuestro hijo, Paquito, como viene aquí, y nosotros a la vez estar controlando en tiempo real lo que está haciendo, y no solo lo que está haciendo, sino también ir controlando lo que son las diferentes, como aquí viene, reglas o ajustes de restricciones que vamos a poder ir activando y desactivando. Vamos a irnos primero a las reglas, aunque vemos aquí cómo es la última de las pestañas que aparece, pero bueno, me parece la más interesante, porque, bueno, pues de esta manera vamos a poder restringir y activar ciertas opciones de esta aplicación. Lo primero es la categoría de sitios web en la que no nos va a permitir, o no les va a permitir, mejor dicho, acceder a ciertos contenidos que nosotros activemos. Aquí vemos cómo tenemos activados que no pueda entrar en apuestas, en proxys, en violencia, en armas, blasfemias, etc. Y aquí todo lo contrario, pues bueno, pues tenemos, por ejemplo, activado que pueda entrar en foros. Si queremos desactivarlo, pues le damos aquí y le damos a bloquear categoría. Sin embargo, también podemos darle a vigilar categoría, con lo que, bueno, pues nos avisará cuando entre en esta categoría y nos informará de qué está haciendo. También tenemos excepciones de sitios web. Es decir, por ejemplo, qué sé yo, una página pornográfica en la que no queramos que entre, pues le damos, la introducimos, aquí le damos a, sí, carga, a bloquear. Y, bueno, pues cuando el menor entre desde el navegador a esa página web especificada, pues no le dejará. Al igual, también nos va a dejar en límites de uso en aplicaciones, en ciertas franjas horarias. También podremos, aquí es lo de las aplicaciones en reglas de programas, en la que tendremos que activarlo. Y, bueno, pues aquí vemos cómo todas estas aplicaciones son las que yo tengo instaladas en esta tablet y podremos restringir en tiempo real desde otro dispositivo lo que son las aplicaciones en las que podremos permitir entrar o no. Imaginadse, por ejemplo, que el menor o el chaval, la chavala esté estudiando y, bueno, pues lo único que queremos permitirle es que entre en Chrome, pero le bloqueamos Facebook, Twitter, Instagram, etc. Así que, bueno, pues podemos hacerlo sin ningún tipo de problema. Incluso también nos aparece un monitoreo avanzado de Facebook, esto en su versión Premium, como vamos a ver ahora. Por último, tenemos también un control de las llamadas y SMS. En definitiva, una aplicación que, bueno, pues como os estáis viendo, tiene una gran cantidad de ajustes que si yo me pusiera uno por uno a explicaros o a enseñaros, pues sería la verdad que una pasada porque se nos iría el tiempo comentando uno por una estas opciones. Aquí vemos como tenemos arriba dos opciones, estos son los perfiles que tenemos activados con nuestra cuenta. Nuestra cuenta sería esta, Horacio, pero luego podemos administrar los dispositivos que tengamos vinculado a esta cuenta. En este caso, las reglas y ajustes de Paquito, que es la de esta tablet. Así que también nos va a dar la opción de poder, en tiempo real, poder administrar los dispositivos. Si tenemos cuatro o cinco menores, pues de esos cuatro o cinco menores en tiempo real. También, bueno, pues podremos ver lo que han estado haciendo, el resumen de la actividad, bastante intuitivo y bastante visual. De la actividad, en este caso, es la actividad que yo he tenido en los últimos tiempos, desde que la tengo instalada, y nos dice las aplicaciones en las que ha entrado, el tiempo de uso que ha empleado en cada una de las aplicaciones. La actividad social no la tengo instalada, pero por ejemplo, la navegación nos aparece. No importa cuáles son los sitios que hemos visitado, e incluso nos va a permitir, en la versión Premium, poder saber dónde está esta tablet o este dispositivo que tenemos controlado. En definitiva, no quiero hacer el vídeo mucho más largo. Una aplicación que nos da una brutalidad inmensa de ajustes en cuanto a controlar la privacidad de los menores. Es decir, yo os recomiendo que, por ejemplo, limitéis ciertas aplicaciones, ciertas direcciones. Sobre todo, es muy útil lo de poder coger y controlar el acceso a ciertas categorías de páginas web, para que no se nos escape ninguna. Pero bueno, tampoco tener un control exhaustivo, porque puede molestar e incluso crear desconfianza en los menores. Y bueno, pues yo os digo que quizás sea más bueno, ya cada padre enseña como quiere. Pero tener, sí, limitado, pero no en exceso controlado, porque la verdad que eso a los menores, lo digo por experiencia, porque hace no mucho que viví, digamos, todo esto, pues puede resultarle chocante y puede generar conflictos. Así que, como os decía, una aplicación bastante útil para que nos da un gran abanico de posibilidades, de restricción, de control, como veis, de monitorización, que también es muy importante. Y os animo a que la descarguéis, a que la probéis cualquier tipo de duda o comentario, lo dejáis aquí abajo en comentarios, como siempre. Dadle a like si os ha gustado, a dislike si no os ha gustado el vídeo. Suscribiros si queréis estar a la última en cuanto a aplicaciones y gadgets, review de gadgets que vaya subiendo. La próxima va a ser la de esta tablet, la 2Wii VX8, de la que podéis ver ya el unboxing, pero que, bueno, pues me llegó hace poco y la voy a analizar. Una tablet que ya os adelanto que me está dando unos resultados bastante satisfactorios. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de S-Avance. S-Avance.